Yo siempre quiero ¡Muy! Así que despierta Genérico de mal Allá de tus límites Adelante El dolor se cruza de repente Es una línea que nace de pecado ¿Qué es lo mejor en esta fría sesión? Rigurosas batallas en apoyo a un general Me convertí en un nuevo dictador El mensajero de las sombras Ellos tienen su centro Estarán aquí para liberarte Es una rafaga la oscuridad Demostraron que nunca serán libres En cuanto me nací en todo Cada que tengo oportunidad Me siento entre el esteso A verlos de nuevo Contigo por las sombras Por una oportunidad Siempre que pierdo mi clama Totalmente en la luz También esperas Este es el camino De los sellados a la calle Terminarán con aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!